Me explico de sonido Simplemente es, simplemente es, a ver Métale El midel, el midel, ponle el midel Le digo ponle el midel Voy, voy Me dice ponle el midel 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 P Sabino MC También dice ponle el midel Métale, métale, métale Metale Cingeto Métale la discreto Alexander Apurante ¡Vamos a poner ellos! ¡Yo, hey, yo! ¡Vamos a poner ellos! ¡Vamos a poner ellos! ¡Vamos a poner ellos! No hay nada para acá, va, va. Te mando a la puerta del cielo. Eso es mortífero, eso es mortífero. Eso te deja tocado. Te deja loco. Como me duele la hipófisis. Como me duele la hipófisis. Una birrita para descansar. ¡Ey! Una de bajo, que bajo y batería ya, man. He flipado, tío. Me ha molado, me ha molado. Me ha molado, son mando fan y bitch. Hell summar. w w ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¡Madafuck! ¡Gracias! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!